Vamos a intentar Horus, voy a intentar esta y espero que no va a tener que jugar más, tío. A ver, Golden Blade. Esto y esto. Reviéntalo, lo dudo, sinceramente. Pero bueno. Nada, ¿qué tal? ¿Este vao no está en el blue? ¿O qué es lo que? ¡Toma! ¿Cuánto le quita el 2 a los buffos? La última vez aprendimos que eso deja de zunear al buffo también. Pues quita como una mierda, ¿no? ¡Bom! ¡Oh! ¡El diablo! ¡Huge gameplay, eh! No se esperaba en el early, chavos. No se esperaba en el early. Bien. Punto positivo para mí. Me voy a subir la ulti para que no me coman. Yo creo que lo mato, ¿no? ¡No! ¿Cómo he choqueado esa? Bueno, no sé si lo mataba. Luego se me iba, quizás. ¿Puedo pasar por aquí? Ah, no puedo pasar por ahí. Genial. Bueno. Me sirve. Creo que me ha dejado un minion el hijoputa, ¿no? Cabrón. Bueno. Vale, buen early, buen early, buen early. A ver, genjis. Yo creo que genjis. Genjis toxic. No, Kusari, perdón. Kusari, toxic, hidras, executioner. ¡Uh! No, sí, espérate que subirme el 3 ahora va a estar... Va a estar bien y todo, ¿sabes? Pregunta clave. Con el 1, limpio, como si fuese un... Como si fuese un... Un golden bow. Sí, ¿no? Sí, vale. Ok, curioso. Pues nada, Kusari... Kusari toxic o Kusari hidras. Creo que Kusari toxic mejor, ¿no? Mierda, estoy muerto, creo. No, me queda medio segundo, tío. Dios, me quita demasiado por la cara. Tengo un... O sea, tengo un defensa al 2, tío. Qué chungo. ¿Cuánto culan tiene esto? 93. No sé, no, no sé, no sé. Un poco estúpido, la verdad. Eso me tenía que haber esperado 3 segundos y yo... Estaba usando, ¿no? Es una mierda. ¿Qué? ¿Por este es vago? No, pues nada. Va a haber que pushar torre como un enfermo, tío. Un buen ataque speed. Breastplate 2, evidentemente. A ver qué se cuece ahora con el Power Red. No sé si es que no le bajo vida, tío. ¿Qué hace? ¿Hola? Pero... Es que no sé si... No sé. Qué raro, tío, esto. ¿Por qué no me vale el 4? ¿Cojones? ¿Lo tengo que poner en instan o algo? No entiendo. No entiendo, no entiendo, eh. O sea, ¿no es instan la ulti o qué? ¿Qué necesito? Brawlers y de todo, ¿o qué, tío? Es que... ¿Qué coño me he baneado esta mierda? Mira eso, hermano. ¿Por qué no he baneado esto, tío? ¿En vez de qué? ¿En vez de qué? ¿Qué he baneado? A ver qué coño he baneado, tío. ¿Esto me puede tepear torre y eso no, no? Bastet, bueno, a ver. Capaz me toca un puto virgen con la skin hecha del gato otaku, tío. Con torcida, a ver. ¿Qué vas, Arachno? Prefiero jugar contra esto antes de que esa mierda. Sinceramente, ¿eh? ¡Diablo! Bien, 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 bien. Good place, good place. Es que no sé por qué coño no ha pasado eso antes. No entiendo nada. ¿Y esta mierda por qué sigue aquí, tío? Pensaba que se lo había hecho el pavo. Vale, bueno. No está mal. Si me... Vale, never mind. Había me visto ya. Paso de prender de esta ulti asquerosa. No se nos lleva nada. No me gusta este rollo. Por lo menos el pavo no tiene una buena build. Opino. Es que mira mi vida, tío. Es que es muy random eso. ¿Qué estás congelando? ¿Qué picks te quedan? Tiro, BAMANA y... Tiro, Wukong y BAMANA, creo. no sé si voy a morir otra vez aquí voy a intentar liársela con el blink vaya por dios no sé, igual con toxi puedo hacer algo más se cura demasiado a ver con la toxi esto está hecho creo que toxi que no brawlers creo que pego más básico que otra cosa es que si no, no puedo ganar es que es lo mismo de siempre si te vas a todas las si te vas a todas las uff Nice, nice Una pregunta, ¿yo con qué coño me he curado, tío? ¿Que tengo pasiva o qué? Ah, sí, heal por stacks Vale, bueno, stacks O sea, anti-healing funcionando No está mal No me he enseñado pasiva esta mierda, ¿eh? Voy a hacer un executioner, creo, ¿no? Antes que el... Antes que el idras ¿O qué? Voy a probarla, a ver De hecho me voy a quedar ya aquí, ¿no? Total A pegar más básicos No, una así no me voy a hacer, bro Ya te lo digo yo Está haciendo una toxic Pues si ahora menos Ahora sí que no le ganas a uno a Kwan, ¿no? Que no puedes builear de otra manera Vaya No, una así no A pufa ¡Suscríbete al canal! Puta tío, que no, no puedo ganarle a skills, tengo que ganar a básicos, ya sé que es una mierda porque el matchup es una mierda en sí, pero es que si no, no ganas con un warrior, el único warrior con el que he perdido ha sido Arturo y porque no se puede hacer a básicos, ¿sabes lo que te digo o no? Si es que no puedes hacer otra cosa hermano, ya cuando tenga la Toxic voy a perder más porque me va a meter el debuffo este como si fuera Licha y Balbo, hay una razón que no entiendo. A ver si con el Hydras, yo que sé, es que ya que me ha tirado la torre, tengo que jugar mucho más Sage, pero ahora tiene el fire open, así que huele a mierda. Sinceramente, preferiría no jugar este pick, pero bueno. Es lo que hay ¿Qué pasa, amigo? Joder Que no sé si es tunearle ya cuando haga el pavo eso o que lo quede, pero vaya Ah, estoy muerto ya. Bueno, me ha zafado un red Yo que sé Es que es muy raro, tío La verdad Porque ahora no tengo Ni beats Ni ulti O sea, beats en 15 Yo que sé Ahora tengo que ir al fire Si no sale el fire en 2 segundos Increíble marco de máster De Aquan, la verdad A ver si llego Ah, no se lo está haciendo Crítico, no tiene pinta, la verdad ¿Hola? Es que ya me diréis Tú, ¿cómo coño gana este matchup? ¿Hola? ¿Me explica a alguien? No sé, que me haga una... Que me haga señales o algo, tío Porque no sé Que no sé si hace... ¿Qué me hago? ¿Eta defensa? ¿Me hago un pezzi o qué? Hacerme un pezzi, Len, pero vaya Eso está condenado al fracaso, tío No puedo hacer nada Y creo que no voy a jugar a esto otra vez, eh Tiento decirte saludito Que te vas a quedar sin... Si no le bajo la vida, brother Al titán me puedo tpear Ah, sí Paso, paso No voy a jugar más... No voy a jugar más Horus O sea, es... Es infumable esto, cabrón Es infumable Hay demasiadas cosas rotas Como para que un personaje Con una skill y media Gane una partida O sea, es literalmente imposible Es literalmente imposible, hermano No puedo más No puedo más Porque voy a empezar a decir cosas Y paso Me pierdo 100 DMR por esto, tío No puedo más Por esto No puedo más Vamos a dar Hay un cable Incdıando Quiero Quiero